Hola, hola, ya comenzamos otra vez de nuevo. Allá anda Chiquiribri, cansada Chiquiribri. Cansa bastante, sí, cansa bastante. Y ahí anda Nery, ayudando también. Hasta ahorita va, mucha. No, mentira. Y ahí anda Doña Vispa, lista, presta y dispuesta. Ayudando también. Y todavía falta bajar un montón. Son 150, Doña Vispa. Ajá, 100, pues bueno. Vamos a ver para allá cómo van. Ahí están todas, hasta filitas. Miren, muchas. Miren cómo vamos por acá. Para que vean un panorama de acá, dijo. Miren, ya van bastante alto. Está bien, bien grande el cuarto. Vean, vean, vean. Bien que se ve la diferencia del blog, ¿verdad? El de poma y el normal. El de poma es más blanco. Doña Vispa puras penas, bien. En su panza se los le cuesta, Doña Vispa, el blog. Que entre en el blog de una vez, dice. Neri dice que entren allá al blog de una vez, dice. ¿A dónde? Hasta allá adentro. Porque les hace falta allá adentro. Vaya. Chiquilibrio de ahí adentro, dice el señor. Voy a poner un plato de arena. Hola, guapo. Ya está Doña Vispa, todos cantineos. No mira la edad. Mi plato de bandana aquí no muere. Entre todos le van a agarrar pura piñata, Doña Vispa. Buenas. Hola. Hola. No hace rato, no vas a tener ganas de nada, chiqui. Solo comes y soñes todas las horas. Bueno, Ñe, ¿qué van a hacer ustedes? Para ir al gimnasio. Aquí se le olvida el dolor de liga, Doña Vispa. Ahí se me va a quitar la boca. Solo comes y soñes guapos. Miren pues. Yo decía por jalar el blog, pero ella ya va por otro camino. Cuatro hombres guapos. Y no que no se sabían los números, fue para eso, si se lo sabe. Va. Eso, Doña Vispa. Están intoxicados al hígado. Solo convence. Sin casaco, Doña Vispa, ya la miro más delgada de estos días que ha venido a trabajar. ¿Verdad? Está bajando el dedo abajo. ¿Sí? Buen ejercicio. Estás haciendo matos. Ojalá. Ella vio que tengo azúcar. Ella vio como la marea. ¿Doña Vispa tiene azúcar, pues? Yo nunca la he visto así bien mala, el azúcar. ¿Se la controla? El azúcar ahorita es lo que me está agarrando mucho calado. Ah, su máquina. ¿Los hombres le vuelven diabéticos a Doña Vispa? ¿Los hombres le vuelven diabéticos a Doña Vispa? Esa Doña Vispa. ¿Ha enamorado a Antonio? Falta de cara. Doña Vispa de todo se enamora. De todo. Soy vieja, pero soy enamorada. Doña Vispa. ¿Y se volviera a casar usted, Doña Vispa? Yo sí. Sí. ¿Y de blanco, Doña Vispa? De rojo. Ah, su máquina. No quiero hombre ya. Yo estoy bien sola, mejor. No se latina, Doña Vispa. Dice que se volvería a casar de rojo. Y después dice que ya no quiere hombre. No se latina. No se latina, Doña Vispa. Cuando dice una cosa, después dice otra. Ya aparece la chilindrina. Llevo carrera de aquí, se le va a rir. Mira, Doña Vispa. Llevo carrera de aquí, se le va a rir. ¿Estás esperando su tiba? Los banderos de borde. Debo llegar. Por eso es que le gusta venir a Doña Vispa, porque aquí se pone contenta. No está solita allá en su casa. En la casa más enferma de Pongo. ¿Pero se aburre usted en su casa? Solo está en la casa, no sé. Ah, pero yo cada vez que llego a su casa, miro cosas nuevas. Dijo que cambia de lado la puerta. Miro masillas. Más voy a traer la hora. A la vez. Con tres días. Otra vez que va a ser recorto. Sí. Miren, pues. ¿Sabe ni de dónde sacará tanta cosa, Doña Vispa? ¿Hace uno sus negocios? De la expensa. ¿Usted, Doña Vispa, y sus gallinas? Pasa, que muchacho está esperándome. Allá están. ¿Y no se los has comido? No. ¿Y mañana me va a invitar a una gallina? Sí, se ponga con soco. Ah, su máquina con soco. Santo Dios, se cayó en bloco. Ya lo bajaste de pata, mamá. Y no es mala vez en el aire. Es martillante, cuando haces truco. Tiene las canillas, caen todos. Cuidado, Doña Vispa, que tiene agua de bloco. Doña Vispa. En la pura orillita, había puesto el bloco. Mira que un hombre fue a hacer, donde mi hermana, a un pozo. No vio que se mete el bruto y pone las canillas. No vio que las dos canillas le prensaron. ¿Con qué? ¿Los tubos? Oh, qué? ¡Sí! ¡Tanto Dios! Dejó, mira, a ver. Mira que feo que dan las canillas. ¿Tú, minta? El bobo metió las canillas sin la sangre, el tome, y los tubos se bajaron y las cuatro. Y los dos, dos dedos le quedaron en los huesos. Ay, señorita. Ay, señorita. Me da la risa. Que un hombre le quebraron los pies con tubos, dice. Sí. Yo fui a ver usted los huesos, así, mire. ¿Los pies o las manos? Los pies, porque no quiero los canillas así. Esta doña avisa. Y tenía azúcar, no hay veras en el rastro. Y tenía azúcar el hombre, ¿sí? Mire, le siguió. Ah, ya falta algo, po. Ay. Ya falta algo, poco. Falta algo, mucho. Algo, poco, te digo yo. Ya no aguanta la pobre chiquilibris. Se cansa uno, chiqui. Y ya solo faltan como 60 bloques. Algo así. Pero cuesta más la bajada que la subida, siento yo. ¿O que sí? Y está más largo el camino. Sí. Oye, dices. ¿Qué así? Solo para aquí. ¿Qué? ¿Se recogió ir ahora o no? ¿Ah? No, ya va. No, porque no decís que negociera. ¿Quién no matieron en un baile ustedes? Sí, pero no me dijeron si sí o no. Y yo que ustedes a dormir fuera. Los huesos. Queremos ir a bailar un rato. Yo fui ayer. Mi sombrero. Tengo que tener un día de pachangón. Voy a bailar a la esquina. Ay, Dios. Aunque sea a los ojos. Aunque sea a los ojos. ¿Ya permiten bailar, ¿ya ves? Sí. Ya imagínate vos bailando con tu mascarilla puesta. No, no. Pura necesidad. Te asajocaste. Pura necesidad. Como que obligándote a estuviera, mamita. Como que estoy ganando, estuviera. ¿Ya ves? Doña Vista apareció. Ya no siguió allá. La vemos aquí, la vemos allá. ¿Ya viste? ¿Usted puede levantar una ceja, güey? ¿Solo una? Dos. No, solo una. Intente levantar solo una. No puedo. Intente, Fede. Una. Una, dos. Dicen que los que pueden levantar una ceja son pícaros, dice. Ay, yo no soy pícaro. Yo no puedo. Sí, sí. Dígale a los muchachos. Yo miro que usted levanta una. Una chavita bien guapa, les mandaron saludos de Villanueva. ¿A quiénes? Una chavita guapa de Villanueva. ¿A quiénes le mandan saludos? A Vittores. Ah, los suscriptores. Ah, saludos, dice. Esta doña Vista. ¿Y hoy chiqui puede levantar una ceja? Mira, pues, que me mire él. No puedo. ¿Y él se te queda bien? Sí, porque yo voy a mirarme un po de lejos. Y tú, Chusi, ¿puedes levantar una ceja? Es chula. Yo. Ajá. Yo las dos. ¿Intenta? No. No, hombre. Es una barba. No, hombre. Mira, güey. Así ha aceptado, güey. Ah, sí. Pero rapidito. Hasta los ojos le pispinea. Cabito, si puedo. Sí. Bueno, amigos, por aquí vamos a dejar este video. Nos vemos hasta la próxima. Vamos a seguir jalando vlog. Adiós. Adiós. Bendiciones.